Esto no es un 8, 8, 9 7, 4 Me cago en Dios, pero bueno Si, le tienes que dar una vez, no dos No, es que se me ha saltado 7, 4 Eh, 9, 3 9, 3 9, 8 9, 8 El Freeman este me lo subo arriba Hola Freeman Hola Estoy bugadísimo Hola Soy Ali, encantada Bueno, pues no sé si estará Pero bueno, me da, me duele verle ahí solito Sintiendo ahí Pasar el viento con las hojas Me acabo de quedar sin munición Bueno, pues creo que lo estoy, ya estás lanzando Sí, muerte aérea Yo seguro que ahora cuando entre estará el mundo lleno y me tendré que comer los monos Pero no pasa nada Nah, no tiene por qué Una pregunta Bueno, chicos Voy a ver si concesas a alguien de aquí O sea, si el rifle de radio puede usar otra munición Atención civiles Ataque nuclear inminente No, a ver, bueno La de ultracita, pero creo que No sé si puede ser ultracita Gracias por su cooperación ¿El qué? ¿Ultracita qué? ¿Qué es la pregunta? Que si el rifle este de radio Puede usar otro tipo de munición En vez del 45 No lo sé Chicos, una cosita que no sé si os habéis coscado A ver La zona de explosión La mía está bien puesta Pero alguien ha tirado una antes Que está dentro de la zona de impacto Así que hay radiación No, tendréis que iros abajo A donde el bosque ese El bosque está cogido con la explosión Me voy a la estación de Huatoga Ahí está bien Hay que ir a Andini Pero vamos Yo es lo que estoy haciendo Porque no puedo viajar con la seropuesta Y si no, en lo que termino de cargar y tal No has conseguido hacer daño a la reina A ver Que hay mucha gente aquí hablando Estás dentro, ahora tienes plástico Nivel 49 lo consigo esta noche Ánimo no sé qué Ahora vengo Una foto de alguien en bolas No sé la verdad No sé la verdad Pero sin cabeza Me mandan fotos en bolas Me quieren pervertir Yo de verdad No sé qué pasó últimamente Que estáis todos supersalidos No me parece bien Joder Esos que te has perdido mi rol de esta tarde Me cago la puta Yo ahí haciendo cosas poéticas Me gusta Y me alegro de haberme lo perdido Porque me hubiera escandalizado Que va No pero es que Joder yo ahí haciendo cosas to bonitas En plan homogaze Pero bonitas Yo cada vez que leo Explícitas Hago así Lo de la cruz Y digo Madre mía Y rezo por todos vosotros Cada vez que lees el qué? No rezo por vosotros No vale la pena Cada vez que lees a Ali Que lo he follado Seis unos pecadores Ali Habla de follar Pero Lo habla de una forma inocente Ella no tiene No tiene No tiene maldad No tiene Alevosía Ya Bueno si Como morderle en el ojo A este amor Eso no era con maldad No No tiene alevosía Dice Y luego va por ahí Paseándose en pelotas Yo no digo nada ¿Quién se pasa en pelotas? Yo no me he paseado en pelotas Es Takamura Takamura No 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 Ha sido Ali Yo no me he paseado en pelotas Bueno Vale He entrado en el mundo Así que voy para allá A ver Madre Pero Pero que es esto Pero que mal tirada No No he sido yo La que está abajo Es la mía La otra la habían tirado Te cago en 10 James No No que Porque la de abajo La que has tirado Tu tenías que haberla tirado Arriba Como que arriba Del sitio Raphil O sea El solo El crecido Eso es que tu no has visto Como me estaba saliendo A mi la pantalla Entenderías Ahí se Señor Bueno yo sigo Ya como que se Lo que estoy haciendo Vale Tu no tienes servo Si No es que si no te mueres Muy fuerte Una servo Una servo muy chula Mira Todavía no ha salido La petada Es que me están saliendo Las misiones La reina La reina ya ha salido No jodas Si Cabrones Que no puedo sprintar El Jaime está llegando La reina Mira por mi Estoy corriendo No sé ni para donde Y yo acabo de Teleportarme Hacia atrás Y si vos no ha sido Mi culpa Es que este servidor Va muy largo Me he Suscribado De hecho pues eso He metido He intentado meter el código Se me ha bubeado Y se me ha salido Cuidado Cuidado Me he intentado Atreferen el código Se me ha metido De eso La radiación Claro Ahí Estas son Irradiadas Me he intentado Ahí va Donde me faltaba Caerme De puta Ojo 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 Que me está dando La radiación Te da Pero mucho menos Te lo puedo asegurar Si te quitas las servos Te subes de 30 en 30 Bien No me recuerda A la más respondeciente Ahí va Me cae Si coges Matojos Te dan flujo Dios mío Yo espero que me den Falta para hacerme Por mi solo Con que me den eso Ya me doy Con forma Porque cuando vuelo Me hago invisible Yo te sigo viendo De hecho ahora Estás corriendo Una rina En medio Esta No puedo disparar Hostias Que me ha visto No sé que me da Que me va a tirar el juego Pero a mi A mi me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Un arma que no tengo bala Madre mía Lo que se me buguea El juego Últimamente De verdad Me saca de aquí Tío Para Para Esa Esa es la A ver La de 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 Alguien ha muerto Por ahí Ahí va Tú no haces Que tendrá Juega La de La de ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me estoy muriendo tanto? ¡Suscríbete! 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 Se hace muy pesado el Sonic este, yo creo ¿Estás bien? No, pero he tenido compañeros que lo han tenido y... te pones a hacer cosas en plan larguitas con ellos y... de verdad... Aquí hay alguien que se llama Andrea ¿Quién estamos? ¡Yo! ¡Me estoy muriendo! ¡Puedes verlos! ¡Puedes verlos! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué has hecho Aiko? ¿Por qué mandas al tío este? Vale, acabo de descubrir que no puedo llevar ropa interior porque... O sea... Armadura interior porque me hace... Porque me hace gorda O sea... Hace que la armadura de fuera se vea más grande Bueno, voy a salir de la zona irradiada Y voy a intentar otra vez a ver si sale fiebre... ¡Ay no! A ver, ya está... Proyecto Paraíso creo hace un ratito A lo mejor todavía estamos a tiempo si queréis intentarlo hacer ¡Ay! Yo me apunto a Proyecto Paraíso... Acércate a ver si todavía está porfago, míralo... Que estoy intentando salir de aquí y voy andando... Vale, voy para allá... Es que ya voy por... Un cuarto de vida que es lo que me queda... Vale... Mmm... A mí no me sale Proyecto Paraíso... No, no me sale... Pues es que según he empezado a tirarla esta... Tal tal... Levento... Dios, me he debido ir por el punto de la mañana... A mí no, a mí me salió... Los hijos... Hola Booba... Me salió los hijos de Dane... Y... Y es la única pública que me ha salido... Pero esa está bastante bien... ¿Los hijos de Dane? ¿Qué hay que hacer? Sí... Básicamente tocar música... Eh Booba, no sé qué coño te trae... Eh... Vale, pues vamos a hacer ese... Eh... Booba, no sé qué coño le pasa a tu micro... Un micro... A ver... Eh... Estoy dejando una bolsa en el servidor... Que si nadie lo quiere tomado... La va a perder... Al son de armas... Se viene el tiro... Una bolsa con... Yo... ¿Qué tipo de armas? A lo mejor a alguien le interesa también... Todo lo que tiro a la torpe... Estoy sacando... Vale... Estoy excitando... En todo tu servicio... Vale... Hay como cincuenta... Hay como cincuenta armas... Ay, de verdad... Hay alguien que no sé qué coño le pasa con el micro... Pero me está reventando, eh... Que no... Que es el micro de Bubba... Que está roto... Uff... Es que luego se oye bien... O sea... No sé que... Bubba... Dime cuál es tu dirección... Que te voy a enviar un regalo desde Amazon... Vale... Vale... Me ha crecido el juego... Ahora... Bueno... Me alegra saber que no sea el único que le crea sea el juego... Vale... Eh... Pues si queréis iros a lo de Bubba... Meteros en el server... Y... Ya está... Y ya... Lo que salga... Pues ha salido... No, yo quiero hacer lo de los hijos de Dane... No me he dejado ir en esa dirección... ¿Por qué? ¿En dónde estás? Me vas a acabar ahí... Eh... Hasta luego, Mordred... Hasta luego... Ni con mochila... Ni con mochila puedo ir...